Hola amigos, cualquier pensamiento en sí mismo es potencialmente positivo o potencialmente negativo, destructivo, destructor. Es importante que el fanatismo en cualquier área de la vida sea controlado, sea analizado para que no influya negativamente junto a otros factores de riesgo que comprometan la salud mental. Porque parece que cuando hablamos de adicción es una causa de algo, de algún pensamiento que está ahí, de un manejo emocional equivocado. Bueno, pues en el fanatismo ocurre que impedimos muchísimo tanto la curación y propiciamos la posibilidad de una enfermedad adictiva. Muchas gracias amigos, seguimos avanzando en el proyecto educativo sobre adicciones. Os esperamos, un abrazo, un beso.